Me llamo Milma Muñoz, vivo en Puerto Mar, provincia de Chubut. Yo empecé a conseguir el PowerMatter a fines de agosto por un diagnóstico que tengo desde 2013, que es artritis y hematidea, donde soy una paciente que yo hago meditación oncológica, pero bueno, será un pasajero porque les comento rapidito el PowerMatter a la gente en fines de agosto, tomo tres veces al día y ahora es una superación rapidísima porque me desinflamé, no siento dolor y aparte de tener también fibromialgia, para mí desapareció porque no tengo malos dolores. Arranqué en septiembre Pilates y estoy súper bien ahora, cero dolor. Obvio que recién me estoy arrancando a hacer mezcosa, pero sin inflamación. Igual tengo mi hijo de 15 años que tiene deformación de vértebra, estaba medicado también y con una semana que tomó el Power, obvio que lo sigue consumiendo, se fue en dolor, se fue en la inflamación y dejó la medicación. Así que se los recomiendo. Muchas gracias.